Superamos los mil casos de dengue en la ciudad de Santa Fe, contando mil tres casos reportados al Sistema Nacional de Vigilancia. Esto siempre es importante aclararlo. La característica de este reporte, digamos, es que uno entiende que sigue la curva descendente de casos. Si bien habríamos tenido un amesetamiento la semana pasada, entendemos que la curva sigue en descenso, ingresando ya muchas menos fichas epidemiológicas comparado con lo que era un mes atrás. También decir que los casos son casi exclusivamente de dengue en la ciudad, no complejizado con otros. Si bien hubo algunos casos de otro serotipo, no fue, digamos, masiva la cantidad de casos que aparecieron. Y también decir que el barrio donde más cantidad de casos se registraron fue Sargento Cabral y lo sigue siendo con 260 casos registrados. Cercano a eso tenemos Unión y Trabajo, Guadalupe, Pompeya, bueno, todos barrios que han tenido, Alto Verde, todos barrios que han tenido cerca de 20 casos, pero bueno, que no han superado esa cantidad y que entendemos que a esta altura del año, digamos, con estos fríos, ya no serían, digamos, barrios que empiecen a crecer en cantidad de casos. Nosotros lo que estamos viendo en los sensores de oviposición que tenemos geolocalizado en toda la ciudad es que está bajando la oviposición precisamente, el metabolismo del mosquito se está enlenteciendo, los cambios de temperatura hacen que la reproducción se vea afectada y entonces empezamos a encontrar sensores de oviposición que están marcando unas oviposiciones ya por debajo del 50%, lo cual es un muy buen dato en función, digamos, del brote, ¿no? La gente sigue solicitando tema fumigación, ¿eso se continúa o cómo? Sí, nosotros seguimos sosteniendo el trabajo de los bloqueos domicilio por domicilio, la verdad es que vamos a seguirlo haciendo hasta que aparezca el último caso de dengue y que ya alcanzó más de 13.500 domicilios visitados en toda la ciudad, en más de 53 barrios y con ya 100 bloqueos realizados.